Encontrar los elementos necesarios para obtener un diseño espectacular, único, armónico, es todo un reto. Hoy te queremos presentar este hermoso proyecto. Saludarles el tío Leo, suya y Natural y Vertical Infinity, direccionando a nuestro hermoso trabajo. Qué gusto saludarles a todos ustedes en cada rincón de nuestro bello Ecuador. Estamos ya ingresando al proyecto. Vamos a desinfectarnos. Comenzamos colocando la estructura para sostener el vidrio. Es muy, muy importante tener una estructura tanto en la altura como en el pie del vidrio para que pueda sostenerse y no pueda explotar o caer. Para eso se utiliza la ventosa para poder sostener el vidrio. En la parte de arriba lo estamos colocando con iluminación para que pueda dar mayor realce al muro de vidrio de agua. Es muy importante que el vidrio sea templado para este tipo de muro, como ustedes pueden ver. Es un vidrio templado, tenemos la ventosa y ahí tenemos todo el equipo de suya y Natural Vertical ya haciendo las instalaciones. Ahí ya tenemos todo el equipo de filtración, el equipo de captación de agua, como ustedes pueden ver. En la parte de abajo se colocó un Puts para que en el momento tengamos que limpiarle, pues, que salga el agua, el desahogado. Y entiende a las máquinas y estabuseas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.